Un amarre de amor, un amarre de amor conmigo son 7 pasos en un solo trabajo, un solo trabajo, se los explico de la mejor manera, son 7 pasos en un solo amarre de amor Primero si hace una limpia, con la limpia, yo lo que hago es prepararlos para que ustedes reciban el trabajo, quito cualquier residuo de magia negra, vudú, macumba, hechicería, cualquier trabajo previo sin terminar, cualquier trabajo previo terminado Les quito todo, los dejo preparados para recibir los siguientes 6 trabajos Segundo, es un rompimiento de pareja, ¿con qué objetivo? Con que esa persona rompa con cualquier tipo de relación sentimental o sexual que sostenga con otras personas Tercero, es un retorno de pareja en donde yo hago que su amor, de que ese ser querido retorne a la relación, regrese con usted, vuelva a estar ahí Cuarto, es un amarre sexual, en donde yo le garantizo de que no va a tener sexo con nadie, no va a hablar de sexo con nadie, no se va a encontrar sexualmente con nadie, no va a hablar con nadie más Esa persona va a ser fiel, va a estar con usted, no va a tener contacto ni sentimental ni sexual con nadie más Quinto, es un amarre de amor, un amarre de amor en donde yo le garantizo de que esa persona no va a tener ni ojos, ni corazón, ni mente para nadie más Sexto, es un amanzamiento, en donde yo hago de que esa persona esté aquí en la palma de su mano Para que esa persona esté a su lado como un manso cordero, para que sea como una mansa paloma Solo haga lo que usted diga, solo haga lo que usted quiera Séptimo y último, es una protección, es una protección en donde yo le garantizo de que nada, ni nadie va a destruir ese trabajo que yo voy a hacer para usted No le va a entrar contra, no le va a entrar limpia, no va a haber otra persona en la faz de la tierra que sea capaz de destruir el trabajo que yo le voy a brindar a usted Ya es hora de que usted cambie su vida, tome las manos, tome en sus manos la rienda, la rienda de su relación De que sepa que aquí hay una persona que de verdad tiene conocimiento, tiene el don, tiene el poder, tiene las ganas de cambiar su vida para siempre Y que no se anda con maricaitas ni con pendejadas Nuevamente, elevo un agradecimiento para todas las personas a nivel mundial España, Argentina, Canadá, Chile, inclusive Colombia Muchísimas gracias a todas esas personas que vienen hasta acá, se sientan conmigo, hablan, que vienen hasta mi consultorio Muchas gracias a todas esas personas que me llaman, que me escriben Que me mandan un correo electrónico, que me escriben al WhatsApp Créame que yo por preguntar no cobro Yo no les voy a cobrar a ustedes porque me pregunten Yo no les voy a cobrar a ustedes porque me llamen Yo no les voy a cobrar a ustedes porque me manden un correo electrónico exponiéndome su caso Yo no les voy a cobrar cuando yo les voy a decir que es lo que vamos a hacer, que vamos a lograr, cuáles son las condiciones Todo ese tipo de cosas, muchísimas gracias a todas las personas que me siguen y chau chau